Hola, muy buenas a todos, aquí SeanTracks, Sean para los amigos. Bien, pues vamos a continuar con el reto que se ha originado entre Alejandro Markovic y yo, que consiste en que nos hemos retado a analizar canciones. Yo le he dicho a él cinco canciones y él me ha dicho a mí otras cinco. En su caso son canciones de bandas o artistas latinoamericanos y en mi caso son canciones de bandas o artistas españoles. La primera que me propuso fue Los Dinosaurios de Charlie García, si no has visto ese vídeo te lo dejo aquí. Y la segunda pues va a ser esta de aquí, que se trata de una canción del artista Fito Paez. Os vuelvo a decir la verdad, no he escuchado a Fito Paez en mi vida, así que este va a ser mi primer contacto con el artista, ¿vale? La canción que me ha propuesto es del álbum Circo Beat, de 1994. Y la canción en sí se llama Mariposa Tecnicolor, que de hecho cuando me he metido en Spotify a buscarla, resulta que es la más conocida de él, ¿no? Es la más famosa, tiene 32 millones y medio de escuchas. Y de hecho Alejandro me comentaba, aquí en la conversación que tuvimos, me dijo algo así como que... Esa canción que te mandé es muy comercial, podría decirse, dentro de su repertorio. Pero es una joya en cuanto a composición. Bueno, no te digo más. Pues nada, eso es lo que tenemos. Además, de esta forma mato, digamos, dos pájaros de un tiro, porque Fito Paez es un artista que me habéis recomendado montones de gente y bueno, hasta ahora no se había terciado. Si no conoces la canción, la tienes en la descripción, ¿vale? Porque yo no voy a poder poner más de 8 segundos seguidos de la canción por temas de copyright. No me enrollo más, le voy a dar al play a este tema del 94. A ver qué tal está. Vale, por lo que se ve aquí, lo que tenemos es una batería, un bajo y un piano, ¿no? Aunque también se escucha ahí de fondo un colchón, ¿no? Un colchón ahí de sintetizador. Vamos a fijarnos un poquito primero en producción y ahí vamos escuchando parte por parte y después ya nos ponemos en el piano a sacarlo o en la guitarra. Ya vamos viendo sobre la marcha. En lo que se refiere a producción, el tema empieza con un redoble de batería bastante guapo. Yo creo que es ese tipo de redoble, ¿no? Que empieza siempre con el tom agudo. Es una declaración de intenciones siempre de todo baterista, ¿no? Yo creo que es como el típico redoble que se hace en una prueba de sonido o en una entrada de canción. Como para decir, esto es un redoble que requiere técnica. Así que con esto ya te estoy diciendo que soy un buen baterista. Escuchadlo. Es un redoble precioso, súper bien ejecutado. Y luego, en lo que se refiere al timbre de la batería, la caja me flipa. Me flipas, me encanta, ¿vale? Es jerga de aquí española. La caja tiene una pegada brutal. Y además el tipo se ve que le pega en su sitio, ahí en el centro bien. Además es ese tipo de sonido de caja que me gusta, ¿no? Con poquísimo armónico, por no decir casi nada. Sí, sí, sí. Prácticamente cero armónico. La reverb justa y necesaria. Y luego ese sonido de piano también que es un poquito rollo honky-tonk, ¿no? Como con más brillo de la cuenta. Si un piano normal suena así. Y el honky-tonk este, vais a ver que es como más brillante, sería esto. Es como que tiene un ataque artificial, ¿no? Porque si os fijáis, incluso si le doy flojito a la tecla, suena fuerte. Tiene dinámica, pero menos dinámica. Sin embargo, fijaos con el sonido de piano normal que no pasa eso. Tengo que pegarle mucho más fuerte para que sube el volumen. Mientras que con el honky-tonk es como que no necesitas eso, ¿no? Creo que es eso lo que hace, ¿no? Pero bueno, voy a seguir escuchando y ya vamos viendo ahora la armonía. A ver cómo sigue esto. Vale, ya ha cambiado la secuencia armónica. Pensaba que iba a volver a repetir lo anterior, pero no. Ha hecho una parte nueva, bastante bonita, por cierto. Ahora la sacamos. A nivel de paneo, es como que el piano está bastante más presente en el lado derecho. Y han dejado el hueco de los graves más para la izquierda. La batería está totalmente paneada de una forma lógica, ¿no? Y eso, y hay un sinte en la izquierda que lo que hace prácticamente es sostener dos notas. Exactamente, sí. Es como que hay unas cuerdas ahí. Es como si hiciese así, ¿no? Yo creo que lo que está dando es un re y un fa sostenidos los dos. Y los deja ahí durante toda la vuelta armónica. Queda muy bonito. A ver cómo se termina la vuelta de armonía, por cierto. Vale, y ahí ya entra la voz. Vamos a sacar esa intro, ¿no? Yo he entendido la primera vuelta como... Claro, aquí lo que tenemos es un arpegio, que sería este todo el rato. Que sería el arpegio de si, que sería la tónica de la canción. Pero, claro, no nos están dando la tercera en ningún momento. Nos están dando solamente primer grado y quinta justa. Primer grado, quinta justa y primer grado de nuevo. Pero no nos dicen si es mayor o menor. O sea, no sabemos si la tonalidad es si mayor... ...o si menor. Ya lo que viene después sí lo podemos sacar. Pero solamente con esta intro. Voy a quitar el hunky tongue, ¿vale? Porque es un poco molesto. Y lo hago con piano normal. Si lo hiciésemos en si mayor, con acordes, simplemente sin arpegio, quedaría algo así. Pero también lo podemos hacer en menor y quedaría así. Que de hecho, si lo hacemos así, me recuerda muchísimo a la canción de Portis Head, la de Glory Box, ¿puede ser? Que hacía esto de... Lo hacía la voz, ¿no? Pero bueno, que se me va el salto al cielo. Yo creo que no, que la parte esta es mayor. Más que nada porque el aura del tema, por lo general, es alegre. Y con lo que viene después ya resolvemos que es mayor. Porque después, por cierto, los acordes pasarían a ser estos. Entonces aquí ya se han pisado la tercera mayor. En esta vez, el re es sostenido. Entonces aquí ya tenemos claro que estamos en tonalidad mayor. En lo que se refiere a teoría de armonía, lo que tenemos es un arpegio todo el rato de ese si mayor, pero sin dar en la tercera mayor. Y una bajada aquí, que sería primer grado. Séptimo grado. Que en este caso estaríamos entrando un poco en modo mixolidio. Puesto que si estuviésemos en mayor normal, debería ser un la sostenido. Fíjate que nunca había salido un modo mixolidio anteriormente en el canal. En el último tema de Charlie García sí que aparecía el mixolidio. Y aquí también aparece. Lo que pasa es que fugazmente, ¿no? Porque luego recuperamos de nuevo la tonalidad mayor. Pero sí, lo que va haciendo el bajo, pues es una bajada. En plan, si natural. La natural. Sol sostenido. Y sol natural. Aquí se da un pequeño cromatismo, ¿no? Terminamos en sol mayor. Y ya en la siguiente, cambia el arpegio. Aquí sigue pasando lo mismo. Sigue sosteniendo en el arpegio un si mayor. Y lo que va cambiando siempre es el bajo. Primero da un do sostenido. Pero en la mano derecha seguimos dando un si mayor. Después un re sostenido. Después un mi. Y ahora aquí es cuando cambia por completo el rollo. Porque el bajo acaba dando un fa natural. Y la melodía desemboca en un do sostenido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que realmente lo que se refiere a armonía es simplemente un mi mayor. Y un do sostenido mayor también. Pero con el bajo en primera inversión. Por eso se crea aquí este pequeño cromatismo entre el mi y el fa. Claro, lo normal, lo lógico sería así. Pero, eso ya te digo, el bajo está en primera inversión. Y la segunda vuelta es lo mismo, pero ya resolviendo en un fa sostenido mayor. Es decir... Que es el acorde dominante para resolver de nuevo en la tonalidad que era si mayor. Vale, pues esa sería la teoría de la intro de la canción. Que por cierto es muy pero que muy bonita. Vamos a ir ya directos a la estrofano a ver qué tal entra la voz. Se ve que este hombre tiene una voz altita, ¿eh? Vale, aquí ya ha entrado una guitarra, una guitarra eléctrica que está en el lado izquierdo. Y en la derecha es donde han dejado el piano. El bajo en el centro y la batería, pues, paneada de forma, como hemos dicho, normal. Y evidentemente la voz en el centro también. Pero está muy bien repartido todo. Porque en tu cabeza, cuando lo escuchas eso, con los auriculares. Pues, tienes como todo lleno. Pero a la vez hay mucho espacio libre para la voz. O sea, la mezcla está realmente bien. Con el rollo este de que no son instrumentos así demasiado fuertes. O sea, no hay apenas distorsión en la guitarra, por no decir nada. O sea, está un poquitín crujiente la guitarra de la izquierda. Pero es un poquito de overdrive solamente. Pues queda todo eso con mucho aire para la voz. La voz tiene un plano protagonista. Y no hay peleas ninguna entre instrumentos. Vale, eso sería una vuelta entonces completa, ¿no? Para esto vamos a coger la guitarra eléctrica y vamos sacando a ver qué pasa. Porque la verdad que los acordes está todo dentro de la escala mayor, me parece. Ahora lo vemos. Pero hay muchísimos acordes. Hay mucha armonía aquí que analizar. Vamos, vamos a verla. Vale, yo de vuelta de lo que es la estrofa entiendo esto, ¿no? A ver, yo me he puesto aquí la letra, ¿vale? Para pachanguear un poquito por encima. Pero sería así, ¿no? Eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿no? Entonces, seguimos estando en tonalidad de si mayor. Pero vamos, que aquí no hay modulaciones ni nada. A pesar de que haya muchos acordes, está todo dentro de la escala de si mayor. A nivel de recursos de armonía, lo que más llama la atención es que cuando llegan al fa sostenido este de aquí. Utilizan el recurso este de usar primero la cuarta antes de reposar en la tercera mayor. Es decir, que hacen. Entonces, primer acorde mayor. Menor. Menor. Cuarta y tercera. Me gusta mucho ese recurso que hace en la voz de como un ritardando, ¿no? Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allá en la cruz. Sigue allá en la cruz. ¿Veis? Ese ritardando tiene muchísimo rollo. Lo pongo otra vez. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allá en la cruz. Sigue allá en la cruz. La verdad es que tiene muchísimo ritmo la voz. Tiene mucha métrica. Está muy guapa la estrofa. Es súper comercial, es cierto. En eso no le falta razón a Markovic. Pero es verdad que tiene muchísima riqueza armónica. Y la voz, sabes que la escuchas dos veces y ya la tienes en la cabeza. Ya la sueltas sola. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me perdí. El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allá en la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna. Grita gol el lunes por la capital. Qué guay, tío. Qué guay. Me ha gustado mucho. A ver, lo que viene ahora que pone aquí. Todos giran. ¿Giran? No sé si girar es un verbo o girar. Parsearse las prostitutas para conseguir clientes. Bueno, ya me lo decís en comentarios, que es esto de girar. O sea, es que guay, tío. También aquí hay una progresión brutal de acordes. Claro, aquí se podría entender de dos maneras. Porque aquí están jugando muchísimo con las segundas inversiones en el bajo. Entonces, simplificándolo muchísimo podría quedar así. Voy a ponerme un poquito de overdrive. Coño. Que solo se vive una vez. Métale candela. Todos giran y giran. Todos bajo el sol. Es muy himno también esta canción, ¿eh? Entonces, claro, esto lo puedes entender jugando como hace el bajo. Hacer pequeños cromatismos que no son cromatismos, sino que son primeras inversiones del acorde. Es decir, así. O hacerlo como acorde normal. Es decir. Es lo mismo, pero interpretado de forma distinta. Esto sería con acordes naturales, normales, en primera inversión. Que ahí también en el todos bajo el sol hay unos coros de voces, ¿no? Que van haciendo todo el rato con la letra I. Y que es la que le da el colorido, ¿no? Que hacen el... También creo que son cuartas y terceras. A ver ahora cómo sigue esta vez, sí. Y reseteo de la vuelta. Muy bien resuelta también la secuencia armónica. Es que, claro, interiorizar todos estos acordes, aunque no tengan mucha complicación, pero interiorizarlos porque son uno tras otro, es jodido, ¿eh? Aquí sí que queda bien el cromatismo, o sea... Ese falsete, ese micro falsete que mete ahí durante una sola sílaba, en el sen de sensación, es muy chulo también. Cada sensación, cada sensación, cada sensación, cada sensación, o... Cada sensación se proyecta la vida. Ahí también sube para arriba. Se proyecta la vida. Y también los coros de Technicolor son súper idílicos, ¿no? En la voz normal hace... Y la tercera por arriba... Está guay porque son dos vueltas de estribillo y en la primera hace como más florituras en la voz, más falsetes para arriba, más saltos que en la primera. La primera es como más lineal y la segunda con más colorido. Vale, supongo que ahora va a entrar una estrofa igual que la que hemos visto y un estribillo y tal. Voy a ir directamente a cuando pase algo nuevo. Esto está muy guay porque hay dos voces. Es una que hace la principal, ¿no? Yo te conozco de antes. Y hay una haciendo un falsete, creo, que al unísono por arriba. Yo te conozco de antes. Yo te conozco. Yo te conozco. No, no, no. Es una tercera. Yo te conozco. Es una tercera mayor por encima, pero en falsete. O sea, es... Le dobla una octava y encima le suma una tercera. Por lo menos eso es lo que me ha parecido entender. A ver, de que lo escucho otra vez. Yo te conozco de antes. Yo te conozco de antes. Eso es lo que hace el coro. Y la voz. Yo te conozco de antes. Yo te conozco de antes. Desde antes del ayer. Es que además entra sincopada la voz. Yo te conozco de antes. Desde antes del ayer. Ya me estáis pegando el acento argentino, ¿eh? Estoy diciendo ayer. Ahí ya el batería se va viniendo arriba, ¿eh? El batería es un buen músico, ¿eh? Se nota que debe ser, no sé si será un músico de estudio, porque es como el baterista este que se pega ahí en el estudio chapurrando un rato y te dice, venga, pásamelo que te voy a hacer un par de tomas y con eso vas que chutas, chaval. Pero que quizás no están tan metidos dentro de la canción. No sé si me explico. Son pajas mentales mías. Y esa parte, pues eso, está muy chulo también que sean partes así más entrecortadas, ¿no? Los acordes son en plan de... El tema es buen rollito total, ¿eh? Y hoy solo te vuelvo a ver. Y hoy solo te vuelvo a ver. Vale, aquí hay pues una coda antes de volver a lo que supongo que será, no sé, si el estribillo o qué, ¿no? Cuando empieza el Y hoy solo te vuelvo a ver, sí meten un cuarto acorde. Que es el sol sostenido menor, ¿no? Yo solo te vuelvo a ver. Yo solo te vuelvo a ver. Vale, y aquí lo que hacen es dar una vuelta armónica de la estrofa, pero con una guitarrilla que va haciendo la melodía de la voz. Nos lo vamos a saltar y vamos a pasar a ver si hay una coda final o qué. Ostras, momento súper épico. Ahí nos hemos metido... Meten un La pero usando la escala de Si Mixolidio. Entonces, si usas la escala de Si Mixolidio sobre un La, realmente estás en modo Lidio. Entonces ya depende un poco cómo te lo quieras tomar. Son dos formas de llamarle al mismo resultado. Hemos terminado finalmente en Sol, sostenido menor. O sea que todo termina siendo súper oscuro. No era una mariposa. Era una crisálida. Era un gusano. Era la crónica de una muerte anunciada. Y hasta aquí, amigos míos, el análisis del día de hoy. Gracias una vez más, señor Alejandro Markovic y al resto de suscriptores que me han recomendado a esta artista porque la verdad que la canción es preciosa, muy bonita. 10 de 10. Y nada más, chicos, déjate un like súper importante para que siga analizando este reto que se ha terciado entre Markovic y yo. Tienes un enlace al canal de Markovic en la descripción. Allí puedes ver ya el primer análisis que hizo del primer tema que le mandé, que en este caso fue una canción de un grupo de aquí de mi tierra, de mi ciudad, de Sevilla, que se llama Triana. Una canción de 1975, un tema de 9 minutos, eso sí, y el análisis de la 52. Así que id a verlo cuando tengáis tiempo porque merece la pena. Y no me enrollo más. Eso, déjate un like súper importante. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y si este vídeo llega a más de 50.000 likes en menos de dos días, le hago un epic cover. Bye. Mi cuerpo procesado, al ritmo de su corazón, está desesperado, soy tan vulnerable a su amor. Y acuéstate, levántate, no puedo...